Aleluya ¡Adelante hermana con el Señor! Con este canto yo te animo ¡Adelante hermana con el Señor! 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 Aleluya, tierra del Señor Con este candor yo te animo Adelante hermana, con el Señor Con este candor yo te animo Adelante hermana, con el Señor Aleluya, tierra del Señor Adelante hermana, con el Señor Aleluya, tierra del Señor Adelante hermana, con el Señor Ande con lucha, ande con brevas Siga adelante con el Señor Aunque con lucha, ande con brevas Siga adelante con el Señor Aleluya, tierra del Señor Aleluya, tierra del Señor Tan las de ver amor ¿Alar? ¿Alar? Gracias por ver el video.